El músico Mohamed Siddiq, conocido como Mosimuse, recuerda que estuvo 10 días encerrado en el estudio de su banda cuando estalló la guerra en Sudán en abril del año pasado. No tenían que comer y en las noches salían de su escondite en busca de alimentos al que regresaban con temor a ser interceptados por las partes beligerantes. Finalmente pudo escapar de Hartúm hacia Nairobi. Él como cientos de artistas sudaneses han encontrado en la capital keniana su refugio, pero el camino no fue fácil. Me paró el ejército cuenta porque llevaba un cinturón verde. Me dijeron con este cinturón o has matado a alguien o te estás escapando de tu unidad, pero les expliqué que lo había comprado por cinco dólares tres meses antes de que empezara la guerra. El escultor Atlan Yosuf define a Nairobi como un lugar abierto para los artistas mejor que cualquier otro. Llegó a esa ciudad en mayo un mes después de que empezara la guerra y ahora sus palabras que mezclan el árabe, sudanés y el inglés reflejan su esfuerzo por adaptarse a una nueva realidad. Mientras que el cineasta Ibrahim Mesnupi Ahmad cuenta que escogió Kenia porque buscaba un país en el que todo fuera accesible. Según la Organización Mundial de la Salud, la guerra ha desplazado a 8,1 millones de personas de las cuales 1,8 millones se han visto obligadas a huir al extranjero y ha causado al menos 14.600 muertos y 33.000 heridos.